¡Pfff! ¡Qué vida esta! No te quejes, que no todo el mundo puede meter una colchoneta en su propia. Pero es que esta maldida pesa. Ya, pero se nos ha estropeado el aire acondicionado y no tenemos abanicos. Claro, lo mismo es el abanico que un aire acondicionado. Los abanicos pesan menos. Mira, si no se lo hubieras encargado a tu amigo Jaime, ahora mismo estaría funcionando. El chaval hizo lo que pudo. Él es mecánico, no instalador de aire acondicionado. Pues eso lo explica todo. ¿Y el que puso el parque del salón? Se lo hizo para practicar, para ponerlo luego en su casa. Pero, y claro, ya no se puede estar ni ahí, ni ahí, ni ahí ni en el dormitorio. El dormitorio no es culpa mía. Si se ha caído la cama y el armario se ha desplomado es por la manía esa que tienes de comprarlo todo en Ikea. La culpa no es de Ikea, es de tu inutilidad por montar nada. No sé yo si comprarte un Tetris para que empieces a montar piecitas. Si el baño no estuviera inundado me iba al váter para desconectar un rato. Pues yo sabes qué, que me iría a la terraza. Pero como has comprado esa vaca gallega, que es que no sé ni para qué la quieres. Merche, es visión de futuro. La leche cada vez sube más. Si tenemos una vaca en casa, ahorramos un huevo. Mira, si tuviéramos un chalet en la sierra o una casa grande y con piscina, pues todavía. Y si tuviéramos unas cervecitas bien frías en la nevera. ¿Sabes que a Juan y Lucía lo han dejado? Se veía venir, son muy diferentes. Como nosotras. Y aquí estamos. Sí, la verdad que a veces me pregunto cómo tú y yo, si no tan diferentes, podemos seguir juntas. A mí, por ejemplo, me encanta comer en la calle. Tú eres una casera emperernida. Yo prefiero la montaña y tú eres de playa de toda la vida. Me encanta jugar con los perros y tú los odias. A ver, porque soy de gatos. El vino blanco. El vino tinto. Y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno. Ventanilla. Pasillo. Paciente y poco detallista. Impaciente y muy detallista. La sopa fría. La sopa ardiendo. Y la familia cuanto más lejos mejor. Ojalá estuviera aquí siempre la familia. Me gusta la comer al aire libre. Con tu sol, tu parque, tu banco y tu tupper. Sí, la verdad que como la comida del tupper, que se quite todo lo demás. A mí la empresa me ofreció cheque de restaurante y le dije que no. Que eso es para gente vaga y sin clase. ¿Quieres comer en la calle? En la calle. ¿Te quieres comer en el pasillo? En el pasillo. Tupperware te da libertad. ¿Y tú? ¿Por qué no habré hecho el tuyo? ¿Y tú? Me encantaría abrirlo, pero es que me imagino lo que hay dentro y se me quitan las ganas de comer. Siempre es lo mismo. Bacalao a la vizcaína con toque de ajo y langostinos. ¿No suena mal? No, pero es que llevo dos meses comiendo lo mismo. Oye, ¿qué tal mis uñas? Bonitas. ¿Pero qué tiene que ver eso con la comida? Nada, pero me gusta que me lo digas. Oye, ¿y tú qué comes? Por lo de siempre. Yo tengo que hablar seriamente con mi marido. Quiero que cocine a casa. Esto se tiene que acabar. Es que como siga comiendo bacalao, voy a acabar de Bilbao. Oye, ¿me cambias? ¿El tupper? No, el sitio. Que es que de aquí no lo veo. Sí, sí, claro. Muchísimo mejor. ¿Sigues queriendo que acaba de mirar el tupper? Sí, sí, sí. O sea, por comer otra cosa, lo que sea. Vaya, ¿tú no decías que toda la noche cocinabas pollo? ¿Y dónde está tu bacalao? No. 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 No.